El consumidor sanciona con 3 millones una joyería por rifar un Mercedes. Señores, esta es la joyería, Ronnie Joyería, me parece que era de Bullín eso. Sí, sí. Y Ronnie, no sé qué fue, vamos a ver qué fue lo que pasó con este muchacho, porque le dieron mucha payola a ese Mercedes que lo estaba rifando en la joyería, la joyería del pueblo, como ellos le dicen, eso era de Bullín, me parece que Bullín no está allá, y está Ronnie, Ronnie Bullín eran los dueños, me parece, vamos a ver qué fue lo que pasó, que hicieron trampa supuestamente. De retorno. Guau, Carlitos, ¿qué te vas a hacer? Patrón, por eso se va mañana, Ana, eso se va mañana, ya jefe. Ya, mañana la vuelta, mañana la vuelta, ya. Miren, miren los papeles, nos los tengo allá mucho. Ahí está entonces el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor sancionó hoy a día con 3 millones de pesos a esa joyería de la capital que organizó la rifa de ese vehículo, el cual fue presuntamente manipulada en perjuicio de miles de consumidores que compraron boletos para participar en la misma. ProConsumidor, mediante la resolución número 2453-21, también ordenó a la joyería Ronnie, de Villa Consuelo, la devolución inmediata del dinero que pagaron los consumidores en la compra de los boletos para participar en dicho concurso que se celebró recientemente. Los denunciantes se quejaron de que fueron timados por los organizadores del concurso y muestran un video en el que se puede comprobar la falta de transparencia y claridad en la rifa. Ahí el principal error es que hay que tener a un abogado notario. O sea, si tú quieras una rifa, ¿verdad? Seria y con honestidad, ¿verdad? Porque al final quien gana es tú y tu negocio. Entonces tú tienes que tener un abogado notario ahí que te certifique que ese concurso es correcto, como los concursos que ha hecho aquí históricamente, que siempre ha tenido un abogado notario y que ha sido siempre transparente. Sí, porque se le vio en la mano. No sé si tenemos ese video, pero se le vio en la mano y que como que él tenía otro boleto y lo descubrieron porque en las cámaras, señores, todo se graba. Y ahí tenía la mano como cerrada cuando le entró. Esta, mira, esa. Como en la lotería. Esa. Como en la lotería, es que ya ves. Sí. Entonces, ahí que entró el boleto y salió fulano por el video donde te entero, donde te entero ese video. Un cortecito. Entonces, este muchacho cogió una fama en Instagram porque él pone especiales de oro. La joyería, ¿sabes? Bulín, sonó que le puso esta joyería a este muchacho. Y te parece que el ser muy vivo trae problemas. Usted se está buscando 10 pesos, bien. No quiera buscar ese 50. No quiera buscar ese 50, la mala. Eso es así. Y tienen que devolver el dinero de los boletos. Entonces, ahí de una vez, los memeros que andan pendientes a todos, le sacan ese chin donde se le ve la mano con el otro boleto que entró. Y por eso son tarretos lulús. Digo, ahí encuentra. ¿Tú entiendes? Quien se lo preste si no lo tiene. ¿Para qué pague esos tres? Por pagar tres millones duro. Claro. Y eso está, o sea, se le nota. Y en la mano izquierda se ve que él tiene los dedos así. Y es como dice Villarón. O sea, dos mujeres muy ellas a los lados. Y ellas ahí, meneando la tómbola y haciendo, ¿cómo se dice? Como hacen los lomados. Embobando a uno y eso. Y se dice, ay, fulano. Bueno, ahorita era un amigo de él que necesitaba eso, un familia, lo que sea, y eso era. Y le salió y tiró por la cola, para como dice el refrán. Y eso. La tenía ahí. La tenía ahí. Sacó fulano, un amigo de él, puso ahí. Fulano, le sacó ese. Cuando usted rifó un vehículo, hace un motor, él mató una fundepa, una telera, tiene que tener un abogado notario ahí que certifique que es correcto. ¡No! 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 ¡No!